CPM Radio presenta Magazine Sabatino La literatura cultural y de espectáculos Con la conducción de Rafael Santa Cruz ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Magazine Sabatino De hoy sábado 27 de mayo del año 2006 A través de CPM Radio a nivel nacional y mundial 3 de la tarde con 3 minutos, este programa es en vivo Obviamente Rafael Santa Cruz no está con nosotros Él viene cumpliendo una gira durante estos días Probablemente ya el siguiente sábado esté con nosotros Rafael Santa Cruz, soy Manuel González Durán Un servidor de siempre que ya los acompaño A través de este programa Magazine Sabatino el día de hoy Recordaba a nuestro amigo Ceballos alguna vez Que decía también algo sobre Magazine Sabatino Bueno, el equipo de producción integrado por Danitza Palovino a la cabeza Ha preparado el día de hoy un interesante programa Y sobre todo un invitado de lujo para conversar Temas vinculados a la cultura de nuestro país Y más aún a aquello que se ha ido perdiendo Perdiendo por lo menos en los últimos 15 años Quien sabe un poco más Bueno, Dani también ha preparado una agenda cultural Que más adelante se los mostraremos Porque tendremos a Mariana de Altaus A Guillermo Palacios Para que nos expresen un poco de lo que vienen haciendo Y la muestra que se está presentando durante estos días Para que ustedes, amigos oyentes, puedan tener posibilidad De poder visitar, compartir con ellos Algunas de estas cosas que Mariana y Guillermo nos lo van a decir Dani Collantes está en la sala de sonido Así que esta dupla de Dani Nos va a dar esta tarde un merecido homenaje también A don César Lévano, periodista y escritor El primer invitado de esta tarde Y, como le decía, invitado de lujo Un honor, don César Lévano, para tener aquí en CPN Radio Y bienvenido Muchas gracias, Manuel Para mí es honroso y grato, además Hablemos un poco sobre la última publicación Y digo un poco porque, imagínese, ¿eh? Este volumen tan bien editado Bien hecho, de acuerdo a como La verdad no me ha dado el tiempo suficiente para poder leer todo Algunas pinceladas de lo que se puede haber leído Más de 670 páginas Que muestran un poco la historia vivida por César Lévano ¿Es esto así? Sí, bueno, más que la historia de César Lévano Es un poco de los Lévano, ¿no? Que es... El libro se llama La utopía libertaria en el Perú Y comprende, abarca La obra completa, entre comillas, completa De mi abuelo Manuel Lévano y mi padre Delfín Lévano, muchadores sociales Fundadores del sindicalismo Promotores de la lucha por las ocho horas Y orientadores de la organización sindical de los trabajadores En comienzos del siglo XX ¿Por qué escoger a Manuel y Delfín Lévano? Porque son... Han sido los fundadores Reconocidos, digamos, del movimiento obrero desde 1905 Y además porque no solo lucharon activamente Organizaron no solo a los panaderos Eran panaderos que trabajaban 12 horas diarias Sino además organizaron a los textiles A los portuarios A los tramviarios A los ferroviarios En fin, eran organizadores Y además escribían Curiosamente Por eso se edita un libro de ellos En cosa singular, ¿no? Porque normalmente se cree que los trabajadores Manuales, como le dicen No son capaces de escribir Manuel Lévano Nació en 1862 Y murió en 1936 Eran otras épocas Ustedes más o menos Si se ubican en la línea del tiempo Podríamos estar pensando En cómo una transición de siglo Ha podido construir la organización sindical Situación tal vez parecida A la de César Lévano En los años 90 al 2000 Una transferencia también De experiencia de siglo Y ver bajo otra perspectiva El movimiento sindical Sí, claro Este libro, por ejemplo En ese sentido Es un documento histórico Porque narra Toda una etapa social del Perú Por lo menos Desde el 900 Hasta 1930 Y por lo menos Más adelante también Pero implica que hay Cosas que cobran una actualidad Alguna gente leyendo estas páginas Me decía Pero si esto parece escrito Ahora Muchos de estos escritos De César Lévano anoche Y dice que lo escribió su abuelo En 1905 Y quién sabe Alguno de estos todavía Vaya a pasar La jornada de 8 horas O la seguridad social Y otras cosas Las condiciones de trabajo Y la especialización De los trabajadores También en el movimiento Claro Entonces todas esas reivindicaciones Que se volvieron conquistas Gracias a la lucha No solo de mi padre Sino de grandes cantidades De obreros En fin Eso fue de una época Muy interesante Que estuvo siempre vinculada A la perspectiva cultural Pero no es por gusto Que esta gente Mi padre Mi abuelo Escribieran y escribieran bien Que escribían poesía Hacían teatro En fin Tenían bibliotecas obreras Como que eso fue hereditario ¿No? Sí Y que se fue perdiendo En el camino No creo Si César Lévano existe Y lo va mostrando también Como dice el viejo refrán De raza Le viene al galgo Tener las orejas largas ¿No? Bueno las tengo Para escuchar bien Lo que pasa Lo que ocurre ¿En qué medida El movimiento sindical Internacional Sea latinoamericano Sea mundial Haya podido intervenir En estos procesos De cambio sindical En el país? Desde la perspectiva De Manuel Lévano O del Finlévan Sí No ha habido Ha habido colaboración Momentana En algunos casos Sobre todo De italianos viajeros Que venían por acá Se pareciaban anarquistas ¿No? Porque mi abuelo Eran anarquistas Entonces Pero no Ha sido un movimiento Muy arraigado En lo nacional En lo peruano Ahora Culturalmente ¿Cómo podemos entender A los gremios obreros O a los sindicatos En general? Lo cultural Pues viene Yo creo De la toma de conciencia ¿No? Hay que poner En énfasis En una figura central En el desarrollo De la cultura Y del movimiento social Don Manuel González Prada El hombre más culto De su época ¿No? Que él leccionó A los trabajadores Les daba conferencias Conversaba con ellos Los visitaba En sus casas O sea Una cosa muy singular Pero no era izquierdista Era prista No González Prada Era anarquista Nunca dejó de ser anarquista Sí Nunca Él murió El año 1918 Cuando no existía El Apera Por supuesto Jóvenes a la obra Viejos a la tumba Decía Los viejos a la tumba Sí Y los jóvenes a la obra Pero eso fue Pues Él precisó ¿No? Más marquetero Ese término Sí Más que marquetero Reflejaba el momento De la Decepción Y de la cólera Frente a la derrota Del Perú Ante Chile ¿No? Derrota De la que fueron culpables Nuestras clases dirigentes No sólo porque no compraron armas Sino porque tenían Un país feudal Como dice González Prada En el discurso Politearma ¿De qué patria van a pensar Y en qué patria van a A luchar Si los tratamos Como esclavos Entonces La derrota fue Social y fue militar No fue política Económica De las gentes Que sólo piensan En cómo ganar más Cómo exportar más Y no se dan cuenta De que el Perú No es sólo Su cuenta bancaria Cuéntenos usted Cómo era Manuel Évano Como abuelo Y Qué experiencias Podría recordar Y que tal vez También están Un poco en el libro Sí La experiencia Lo que yo recuerdo Era un hombre Que hasta el final Se volvió a los 76 años Pero cuéntese una anécdota Una anécdota Puede ser esta Cuando Yo vivía en un callejón Así en un callejón En Mapiri Y ahora se llama El Jovín 320 Interior 31 En el cercano Cerca del Palacio De Justicia En esa zona Sí En la callecita Sí Y entonces Cuando Él llegaba todos los días A determinada hora De la mañana Tenía un modo De caminar Muy especial Porque caminaba Casi corriendo Y de puntitas Era anciano Pero erguido En fin Delgado Y entonces Yo sentí sus pasos Y salía A darle alcance Y vi que no estaba Y entonces Llegué mirando Hacia la parte Más larga Del cajón Tampoco estaba Entonces Me entró una desesperación Y comencé a correr Hasta su casa Que estaba A 6, 7 cuadras En San Peño La Victoria Y estaba Agonizando Y entonces En mi familia Sus parientes Habían pedido Que diera su bendición Y supusieron Que a quien Primero quería Bendecir Era a mi padre O sea Su hijo Más querido Compañero de luchas Y mi abuelo Decía No, no Estaba buscando Y cuando yo Llegué así Batí récord mundial De velocidad En esa época Cuando llegué Él quería Bendecirme Primero a mí Es un hecho Le cambió la expresión Extraño Pero además Me llamó Yo lo sé Sentí sus pasos Es lo que llaman Recoger los pasos Es un hecho Entre misterioso Y para mí Fue notable Porque me quería mucho Me quería mucho Mi abuelo ¿Le dijo algo Como últimas palabras? No, él En el último minuto Conservó la lucidez Pero perdió El habla Entonces Perdió Pidió un papel Y escribió Soy padre pobre Pero no le debo Nada A nadie Esas fueron Sus últimas palabras Por escrito Como muchos De los líderes Que sienten El tiempo cumplido Y también La circunstancia De enfrentarse A la muerte Sí, pero además Que nunca Pidieron premio Ni ganaron No lucharon Por un sueldo Digamos Y esto Mi abuelo Luchó En el momento